Bueno, pues nada, si os parece, damos inicio al pleno del día de hoy, convocado, día 19 de junio. Y antes de comenzar con los asuntos de la convocatoria, lo que sí quisiera es hacer referencia, en este caso, a proponer al pleno que podamos guardar un minuto de silencio en apoyo y en solidaridad a todos los familiares de las personas fallecidas durante todo este periodo en el que hemos vivido y estamos viviendo la pandemia del COVID, al igual que también este minuto de silencio que sirva también para las víctimas de violencia de género, que como todos conocéis, son ya 20 las mujeres que han fallecido en lo que va de año y 1053 desde que empezó a contabilizarse esta lacra de alguna manera. Entonces, si os parece, guardamos un minuto de silencio antes de comenzar con los puntos del orden del día. Gracias. 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 Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Quiero de la misma manera también permitirme el que pueda hacer referencia, creo que os ha debido llegar a todos, pero en el caso que no, la convocatoria en este caso mediante el decreto de alcaldía que en el día de ayer firmé con el objetivo de decretar el fin del luto oficial de nuestro municipio que se ha propuesto para este lunes próximo a las 12 del mediodía en la fachada del ayuntamiento. El decreto lo que pretende es invitar a toda la corporación municipal y también a todos los vecinos de nuestro municipio a que puedan unirse a este minuto de silencio, como digo, en recuerdo de los familiares que han, en recuerdo de las víctimas, de las personas que han fallecido y también un poco en apoyo a los familiares de nuestro municipio y del resto del país también. Con iguales a las 12, como os decía, y acudiremos mediante todo lo que son las medidas de seguridad correspondientes de distanciamiento entre personas. Y como os decía también, en este momento creo que es también el adecuado para dar el agradecimiento público a todas las personas que de una u otra forma han estado trabajando durante todos estos días, al día de hoy, en situaciones muy complicadas como todos conocemos. Es decir, quiero agradecer de una forma enorme en este sentido a todo el personal del ayuntamiento, a los agricultores que han salido con su maquinaria durante todos estos días y que siguen saliendo para desinfectar el municipio, a las profesoras de la casita de niños que han llamado a todas las personas mayores durante todo este periodo para saber cuál era su estado en cuanto a sus necesidades médicas, de medicinas, de alimentos, a todas las empresas que han hecho aportaciones y donaciones para que pudiéramos tener los recursos necesarios y que, bueno, pues que sobre todo personas mayores que tenían mayores dificultades a la hora de salir de sus viviendas no les faltara absolutamente nada. A todo el sector médico, al igual que al de los dependientes que han estado al frente de estos establecimientos, viviendo situaciones también de mucho trabajo durante unos días de forma muy concreta, y también a las farmacias que han estado ahí. En definitiva, pues a todas las personas que han hecho que este periodo fuera más sencillo con todas las dificultades que conocemos que hemos tenido en estos días anteriores. Y ya dicho esto, si os parece, comenzamos... Perdón, yo simplemente hacer una apreciación, bueno, una apreciación, una matización. Nosotros, lógicamente, nos unimos a todo lo que acaba de manifestar, pero sí que quería decir que el próximo miércoles ni Isidoro ni yo vamos a poder estar presencialmente por motivos de trabajo, aunque por supuesto que nos unimos en el sentimiento a ese acto que está previsto para el próximo miércoles y que usted acaba de citar. Al próximo miércoles no, perdón, al próximo lunes. Bien, pues muchas gracias, Silvia. Y, en fin, aunque no estuvierais presente, lógicamente, pues se trata de que haya una clara imagen por parte de toda la corporación municipal en este acto que, como digo, recoge ese decreto de alcaldía. Comenzamos, digamos, con el primer punto del orden del día. Jesús, perdóname. ¿Cómo se va a proceder al voto? Esto es lo que iba justo Ángeles a comentar en estos mismos momentos. Decía que entiendo que lo más oportuno para poder votar, puesto que estamos en esta situación de distancia, sería que uno a uno, por los distintos grupos políticos, pueda ir haciendo una ronda de preguntas y así ir conociendo cuál es vuestro voto a título individual que efectivamente tendrá la representación colectiva. Creo que es lo más adecuado el que yo os pregunte y me digáis a favor en contra de abstención y los vamos anotando en esta secuencia. Ángel, creo que puede ser una forma de proceder. ¿Os parece, al resto, que lo hagamos así, de esta manera? Porque si no, de forma colectiva, será complicado, claro. Sí, sí. Claro, yo voy pasando y, si os parece, lo hacemos en el orden, en este caso, que votemos, no sé si queréis establecer un orden de secuencia que esté por generar un criterio que sea objetivo. En base al orden, en función del número de concejales que tenemos representado, por aquello de que, como vamos a tener que votar de forma distinta en tiempo, no a la vez todos, por empezar por un orden y siempre que sea el mismo, en los distintos puntos a votar. Bueno, por mi perfecto, creo que teníamos lo de reacciones, no sé si queréis que lo utilicemos o no, que teníamos ahí para dar lo que aquí pone luz verde, o preferís hacerlo de la manera que hemos dicho. Eso me es indiferente, simplemente es que creo recordar que cuando hicimos, bueno, las explicaciones de cómo funcionaba esto, lo mencionábamos, que teníamos ahí el pulgar hacia arriba, como para, lo queríamos utilizar para votar. Si no, me es indiferente, me parece también correcta la manera que acabamos de decir. Claro, sería estupendo. Perdón, por aclarar, la votación cuando es nominal se empieza por de la menor representación a la mayor. Eso es justo lo que quería deciros, si lo tomábamos como referencia en el número de concejales representados, teniendo en cuenta que en este caso, como nos está diciendo Ángel, si es la forma de proceder cuando es nominal, pues lo hacemos así, comenzamos por el grupo con menor representación y terminamos con el de mayor representación. Bien, pues el primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Entiendo que habéis tenido, al igual que hablábamos en la sesión informativa, posibilidad de haber consultado el documento que estaba en gestión acolgado y que lo habéis podido leer. Sí, entiendo que todos, lo hemos podido leer, todos habéis tenido un acercamiento al acta. Y comenzamos, si os parece, por la aprobación, si procede, de este punto de la lectura, en este caso, del acta de la sesión anterior, comenzando por el Partido Popular. Silvia. Nosotros a favor. Paco. A favor. Isidoro. A favor. Perfecto, gracias. Ángeles. A favor. Miguel. Miguel, ¿me escuchas? A favor. Perfecto, a favor. Mari Carmen. A favor. Juan Carlos. A favor. Manuel. A favor. Mónica. A favor. Mari Carmen. A favor. Antonio. A favor. Adrián. A favor. A favor. A favor. Y, en mi caso, a favor también. Con lo cual, aprobamos por unanimidad este punto. Punto número 2. La aprobación, si procede de decretos utilizados del Estado de Arabia. Estos están recogidos, como todos conocéis, en el decreto, perdón, en el expediente 2224 barra 2020. En la sesión informativa estuvimos hablando de ellos, fundamentalmente dando aclaraciones en todo momento de todos los que habíamos firmado, en este caso los que se habían sacado con esta situación de estado de alarma, en la que era necesario tomar medidas inmediatas, pues un poco para prevenir y poder organizar y planificar todas las actuaciones en las distintas fases del estado de alarma que se han ido sucediendo a lo largo de este periodo. Como todos conocéis, este periodo de estado de alarma permitía que desde la alcaldía se tomaran estas decisiones por esa excepcionalidad y que luego, posteriormente, todos ellos recogían en una de sus últimas cláusulas que debían ser ratificados en la sesión plenaria. Con lo cual, es justo en este caso lo que vamos a hacer ahora, ratificar todos y cada uno de esos decretos que se han dictado durante este periodo anterior. Comenzamos también el orden de votación, como hemos procedido anteriormente, y lo vamos haciendo en cuanto a que, como son varios los decretos, entiendo que estamos valorando la ratificación de todos y cada uno de ellos. En el caso de que hubiera alguno de ellos, que hubiera alguna consideración, pues si os parece, la hacemos también notar, pues en el caso de que requiriera, aunque entiendo que en la comisión informativa hubo bastantes informaciones al respecto. Esto requiera la información necesaria antes de poder tomar esa decisión. Comenzamos. Silvia. Sí, por nuestra parte, a favor, con la única apreciación que comentamos en la comisión informativa, que había uno de los decretos que hacía referencia a que se habían reunido todos los grupos políticos. Y verdaderamente se habían reunido lo que es el equipo de gobierno con varios representantes de los trabajadores. Y bueno, simplemente, pues por no dejarles también a ellos fuera y bueno, luego por atender un poquito a la realidad de lo que ocurrió, decíamos de hacer esa pequeña manifestación. Por supuesto, con el contenido del mismo, estamos de acuerdo y con el contenido, por supuesto, de todos los demás también. Entonces, por mi parte, votamos a favor. Muy bien, Paco. A favor, Isi. A favor. Ángeles. A favor. Perfecto. Miguel, perdón. A favor. Gracias. Carmen. A favor. Juan Carlos. A favor. Manuel. A favor. Mónica. A favor. Mari Carmen. A favor. Antonio. A favor. Adrián. A favor. Y en mi caso, a favor también. Como bien comentaba Silvia, esta situación de redacción del documento en la comisión informativa fue aclarada en cuanto a que lo que se pretendía era recoger en ese documento era recoger en ese documento el sentir general de todos los grupos porque entendíamos que estábamos todos en esa misma situación de tomar decisiones en esta situación de alarma. Con lo cual ya hablábamos de las posibilidades de hacer correcciones o no, entendimos de no hacer modificación de ese decreto y dejarlo tal cual porque, como bien has comentado Silvia, recogía el ímpetu de alguna forma el interés de todos nosotros. Así que, pues, lo aprobamos también en este caso. Se ratifica por parte de todos los presentes, Ángel. Bien, el punto número 3 sería dar cuenta al pleno de la liquidación del presupuesto del año 2009, que está recogida en el expediente de pimiento del 15, perdón, del 29. Este punto tiene que ver un poco también en esa comisión de Hacienda que hicimos. Había habido un problema a la hora de subir y apuntar los documentos en PDF que tenían que ver con la cuenta general y que entendimos, y además con la indicación del secretario de Ángel, que no era necesario de que tuváramos la decisión de hacer la aprobación si procede en esa sesión, sino que ya convocaríamos una sesión posterior en la que hubiéramos podido todos tener acceso a esa información. Pero sí que traemos al pleno, tal y como está recogido en la liquidación del presupuesto del año 2019, el dar cuenta al pleno de esa liquidación. Como digo, toda la documentación está en el expediente 1589-2020 y, en este caso, pues abrimos un turno de intervenciones, si os parece, por si queréis hacer algún tipo de indicación o opinión antes de comenzar en este caso. Bueno, es dar cuenta, con lo cual no tenemos votación aquí, pero si queréis hacer algún tipo de indicación, pues abro ese turno de alguna forma de participación para los grupos. Silvia. Perdón, el primero Ángel, que estaba con la mano levantada. Sí, yo también. Bien, pues Ángel, ¿alguna indicación que nos trasladas? El audio creo que no lo tienes enchufado, Ángel. Es por aclarar, ahora que ya hay una explicación de lo que ocurrió el otro día con la cuenta general, para, ya que estáis todos que lo sepáis, y cómo lo vamos a corregir para el próximo día. La cuenta general estaba, igual que estaban las dos actas de las dos sesiones. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, acordaros que al principio, cuando empezamos a poner en práctica, en marcha, la herramienta de gestión a de plenos y de comisiones, nos sucedía que si metemos un expediente para ver en comisión, lo bloquea y no lo deja meter al mismo tiempo en la sesión plenaria. Con lo cual, nos dijimos, si os acordáis, los expedientes que sean de comisión, revisadlos, porque están todos en el expediente del pleno. Os acordáis, supongo, ¿no? Entonces, siempre vais a mirarlos al pleno. ¿Qué ocurre? Que, en este caso, la liquidación iba a pleno, pero no a comisiones, y la cuenta general iba a comisión, pero no a pleno. Entonces, lo que hicimos fue, no recordando que había ese problema con la herramienta, poner los expedientes en cada sitio. Es decir, en la comisión informativa está su acta, y está el acta, en este caso, que es lo que el otro día se echaba en falta, y en la comisión de cuentas estaba su acta y todo el expediente de la cuenta general. ¿Qué ocurre? No habréis ido a mirar ahí porque, lógicamente, con la indicación que os habíamos dado, habréis mirado en el pleno. Entonces, en el pleno faltaba la cuenta general y, lógicamente, faltaban las dos actas de las dos comisiones. Entonces, si esto gestiona no lo corrige, que es probable que no lo corrija, porque probablemente la herramienta esté diseñada partiendo de los ayuntamientos grandes, donde primero se hace una comisión y no se convoca la sesión plenaria o la Junta de Gobierno normalmente hasta que esa comisión esté cerrada, con la cual ya pueden volver a cargar el expediente. Si esto gestiona no lo corrige, lo que vamos a hacer cuando vuelva a ocurrir una cosa de este tipo será deciros, mandaros un correo o avisaros de alguna manera, ojo, esta vez tenéis que entrar también en las comisiones para poder ver ahí todos los expedientes que, por lo que sea, no vayan a pleno. ¿De acuerdo? De todas maneras, como decía Jesús, como al final el otro día no se localizó, en cualquier caso no lo habíais visto, el de la cuenta general, pues haremos lo que decía Jesús. En la siguiente, conmemoraremos una comisión de cuentas para que podáis tener, vamos, elaborar el dictamen y acordarlo. ¿Vale? Era la única indicación que os quería hacer. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Ángel, por esas aclaraciones y, como bien dices, desde la distancia, los tiempos que nos trasladas es así, es decir, tiene sentido justo que la herramienta, como bien dices, de gestiona no nos permite, por aquí yo debo bloquear, hasta que no se ha finalizado la comisión informativa, la comisión de Hacienda. Y probablemente esa situación nos hizo un poco no encontrar la documentación, a pesar de, como bien dices tú, sí que estaba, y en cada una de alguna forma de las sesiones convocadas, informativa y la de Hacienda. Trasladaba yo, si quería, alguna de las portavoces de los distintos grupos políticos, alguna intervención, he entendido que sí. Porque realmente este punto, en este caso, que es dar cuenta al Pleno, precede de un informe de secretaría, en este caso, y posterior resolución de alcaldía. Entonces, antes de que concluyamos, de alguna forma, de este asunto, que pasaré a leer dos líneas de la propia resolución de alcaldía, damos paso al portavoz, en este caso, a Ángeles. Adelante, Ángeles. Sí, yo quería decirte que el expediente es el 1590, no el 1589. Y que lo que acordamos en la comisión informativa, o en la comisión de Hacienda, fue retirarlo del Pleno. Este punto. No, no, Ángeles, no sé si, mira, además es que tengo los documentos, como entendía que iba a ser también confuso, porque el día que hemos hecho, el miércoles, cuando hicimos la comisión informativa y la de Hacienda, no teníamos un documento de referencia, sí que he hecho yo la impresión, para que, efectivamente, esa duda que teníamos entre los dos expedientes, 1589 y 1590, no sirviera de duda o de confusión, he hecho la impresión, tanto del informe de secretaría, en la que estáis viendo aquí, que el expediente es el número 1589, expediente 1589, y el título, lógicamente, hace referencia a la liquidación del presupuesto 2019. O sea, que el número del expediente, tal cual está convocado en el Pleno, es correcto. ¿Me permites, Jesús? Claro, sí, Ángel, adelante. Sí, Ángeles, el 1590 es la cuenta general, van seguidos. Entonces, el lío también el otro día estaba formulado con la convocatoria y demás, como apuntaba Jesús, que le sucedía. El 1589 es la liquidación y va a Pleno, porque se trata simplemente, independientemente de que podáis, si Jesús lo considera, comentar lo que sea, pero en principio es simplemente una dación de cuenta, ¿vale? Entonces, se da cuenta y, por lo tanto, no va a comisión, por eso no estaba en comisión. Ese es el 1589. El 1590, que tú dices, es la cuenta general, que es el que el otro día no encontrábamos en la comisión de cuentas y que, en cambio, no va a Pleno, porque una vez dictaminada en su caso, se informa al público directamente. O sea, que esto que has comentado ahora corresponde a un lío entre la liquidación y la cuenta general. La liquidación, como dice Jesús, es el 1589. Sí, Ángeles. Sí, sí, vale. Perfecto. Silvia, ¿alguna intervención? Bien, como os decía y como bien ha comentado Ángel, se trata de dar cuenta al Pleno. En consecuencia, hay un informe propuesta de secretaría previa a la resolución de alcaldía y solamente voy a hacer referencia a la parte donde dice resuelvo. En primer lugar, aprobar la liquidación del presupuesto general de 2019 y, en segundo lugar, dar cuenta al Pleno de la Corporación en esta primera sesión que podamos celebrar tal y como es en el día de hoy. Y, en tercer lugar, ordenar la remisión de la copia de dicha liquidación a los órganos competentes, tanto a la Delegación de Hacienda como a la comunidad autónoma. Hubiéramos resuelto ya este punto 3, de dar cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto 2019 y avanzamos en el punto número 4, que es aprobación si procede del presupuesto municipal del año 2020, que está recogido en el expediente 2149 del mismo año 2020. Comenzamos también con intervenciones. Ángeles, ¿alguna cuestión respecto a poder ver y no el expediente? Entiendo que fácil también, porque este sí que lo tuvimos trabajando, como hablábamos en la comisión, y no ha habido ninguna dificultad. El expediente se ha visto perfectamente. Perfecto. Y en el caso de Silvia, también habéis tenido, y sin problema, ¿verdad?, ver todo el expediente. De ver el expediente, sí. Lo único, bueno, ahora cuando demos paso, no sé si la compañera del Partido Socialista quiere hacer alguna apreciación. Nosotros, previamente a la votación, sí que queremos hacer alguna. Si te parece, entonces, la exposición de lo que es así, la propia memoria y explicativa del presupuesto, y posteriormente nos vamos a las intervenciones, antes de las votaciones. Bueno, en este caso, pues voy a hacer también una lectura de esa memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2020, y se indica en el documento que se ha redactado de la siguiente manera. Los presupuestos municipales de este ayuntamiento para el ejercicio 2020, se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para ocurrir dichos gastos. Se trata de uno de los presupuestos basados en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión municipal. Además, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la Administración local. El objetivo es que este ayuntamiento sea una Administración bien gestionada y solvente, que reduzca su endeudamiento y que se rija por el equilibrio presupuestario. Para ello, el presupuesto del ejercicio 2020 se caracteriza por un incremento de las inversiones, una austeridad en el gasto y un menor nivel de endeudamiento y equilibrio en las cuentas. Con todo esto, el presupuesto para el año 2020 asciende a 7.632.126,79 euros, lo que supone un aumento de 913.726,51 euros con respecto al presupuesto del ejercicio 2019. En la tabla que se recoge el estado de gastos y simplemente voy a hacer referencia por no ir en cada uno de los apartados, a los grandes apartados, donde de ese total de los 7.632.126,79 corresponden a operaciones corrientes en las que estarían, entre otros, el gasto de personal, los gastos corrientes de bienes, los gastos financieros, las transferencias corrientes y el fondo de contingencia, a esos apartados corresponde un total de 5.389.392,31 euros. En las operaciones de capital, el total, de alguna manera, de este capítulo es de 2.242.734,48, que sería la cantidad que coincide por inversiones reales que están previstas en el municipio. En el apartado, en el capítulo B, operaciones financieras, tenemos que no tenemos activos financieros, en cantidad, o sea, la cantidad es de cero y en pasivos también cero, con lo cual, el total de gastos ascendería a 7.632.126,79. Ahora, ya con detenimiento, en el capítulo 1 que corresponde al gasto de personal, existe una correlación entre los créditos del capítulo 1 de gastos de personal, incluidos en el presupuesto y en el anexo de personal de esta entidad local, para este ejercicio económico, siendo su importe global de 2.759.830,96 euros, experimentando un pequeño incremento respecto al consignado en el presupuesto del ejercicio anterior 2019, de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que corresponda para el año 2020. El gasto de personal no es afrontado en su totalidad con fondos propios del Ayuntamiento de Verejos Albanés, ya que en el concepto de subvenciones y convenios suscritos con la Comunidad de Madrid se ingresa alrededor de 425.000 euros que financian parte de estos gastos, como es el caso de los programas de colaboración social, el caso del convenio firmado con la Comunidad de Madrid en lo que corresponde a la Consejería de Educación para las casitas de niños y como es el caso de la VESCAN en todo lo referido a los policías. Los datos aproximados es que aproximadamente, como digo, son 80.000 euros los que venimos percibiendo en el convenio de la Casita de Niños y en el caso de la VESCAN pues alrededor de los 275.000 euros. Por otro lado, en ausencia de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2020, se considera la prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado desde 2018 hasta la aprobación y publicación de los nuevos que aparezcan en el Boletín Oficial del Estado. Este presupuesto tiene consignado el incremento de las retribuciones para el ejercicio de 2020 de un 2% que se estableció en el segundo acuerdo convenio-sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo con referencia al Boletín con el número de publicación 4222 barra 2018. En el capítulo 2, que hace referencia al gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes del capítulo 2 consignado en el presupuesto municipal de 2020 asciende a un crédito por importe de 2.056.213,28 euros, lo cual supone una pequeña disminución con respecto a este mismo gasto en el presupuesto municipal anterior. El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a esta corporación. Cabe destacar entre estos fines de gastos la redacción de proyectos técnicos necesarios para la solicitud de los proyectos PIR que, como bien conocéis, aprobamos hace unos plenos. En este caso se han destinado 45.000 euros para este apartado de redacción de proyectos. Para todo lo que tiene que ver con las mejoras de los accesos al núcleo de población se destinan 80.000 euros. Para lo que es la recogida de contenedores 35.000. Para el contrato de la limpieza viaria 107.163,28 en cuanto a la cuantía para la contratación del servicio de alumbrado público 106.750 para la recuperación y mantenimiento de parques y jardines 60.000 para la gestión de la escuela de música 90.000 euros para festejos taurinos 50.000 para festejos populares 60.000 euros para el mantenimiento de la piscina municipal 114.000 euros y para lo que son los costes por el servicio de la empresa de recaudación 100.000 euros. En el capítulo 3 los gastos financieros recogidos en este capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses a la entidad se ha consignado un importe de 5.600 euros lo cual supone un pequeño decremento con respecto al presupuesto municipal anterior consecuencia de las actuaciones de las actuales perdón condiciones de los mercados financieros y en el que no se tiene ningún préstamo contratado en el capítulo 4 las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes se destina una cantidad total de 560.248.07 euros en subvenciones que van a estar destinadas a la cuota que se paga a la Mancomunidad del Sur por el tratamiento de todos de los residuos con un total de 28.000 euros la partida que se ha generado con esta situación del COVID-19 referida a las emergencias asociadas como digo a la pandemia con un total de 137.361.38 euros que diría destinado a las acciones hacia las empresas con una partida destinada a atenciones ayuda y emergencias sociales con las que se están sufragando y se van a sufragar los gastos de la alimentación de las personas a las que desde que empezó esta situación les venimos elaborando un plato de comida y un plato de cena donde la cantidad sería 40.000 euros y la partida de emergencias asociadas también al COVID-19 en el ámbito de las familias con un total de 91.574 con 25 euros esto haría un total de 268.935 con 63 todas las cuantías destinadas a lo que puedan ser las vinculaciones al COVID-19 en cuanto en cuanto a subvenciones se mantendrían 2.010 euros en lo referido a subvención a estudiantes en cuanto a asociaciones culturales 20.100 euros la subvención de entidades deportivas 33.500 en cuanto a subvenciones a deportistas 4.020 y en cuanto a la cuota que se viene pagando a Aracobe se destinarían 1.000 euros se prevén créditos por importe como decía de 268.935 euros con 63 en 2020 que estarían destinados a las familias y a las empresas que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19 se incluye también en este capítulo las diferentes cuotas anuales que se pagan a Misecam por diferentes servicios tales como la desratización la recogida de basuras el pago por la colaboración de la gente de empleo de desarrollo local la escuela de adultos los servicios sociales etcétera siendo una suma en torno a los 150.000 euros los que se destinan para poder sufragar todos los servicios que recibimos a través de Misecam en el capítulo 5 el fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente perdón Jesús te corto un momentito es que se ha ido Maricarmen no sé si ha tenido algún problema lo digo por esperarla o no es que ha desaparecido de la pantalla de repente Maricarmen del PSOE si, si acabo de ver que no está como bien dices pues si os parece esperamos unos segundos y en el caso de que nos incorpore como estamos en la fase de la lectura si después tiene algún tipo de pregunta le pasamos a que nos la formule puesto que en base es un documento que yo creo que es conocido bueno pues voy a continuar por no hacer esto mucho más largo mientras que Carmen se va incorporando que entiendo que es un problema de batería o algo parecido y volverá otra vez a entrar en la sesión digo que se prevén créditos por importe de 7.500 euros en 2020 este capítulo experimenta un gran decremento con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior esta bajada tan elevada conlleva que en el año 2019 se justificó este incremento salarial del 2% en este capítulo y este año se ha previsto este incremento salarial directamente en el capítulo 1 que como todos conocemos que es el de personal para este año próximo la cantidad presupuestada es la asignada en pleno al partido popular a fin de que le busque un destino a probar en el pleno en el capítulo 6 se han consignado en el estado de gastos del presupuesto 2020 inversiones reales por un importe de 2.242.734 con 48 euros financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital con contribuciones especiales y con recursos propios los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen el 29,39% del total del presupuesto en este caso algunas de esas inversiones reales son las siguientes inversiones en el núcleo de población 35.000 euros proyecto de adecuación y las mejoras en el colegio público Nuestra Señora de la Victoria 387.000 euros rehabilitación de la casa de la tercia fase 2 con una cuantía de 932.409 con 33 euros dentro de lo que son las actuaciones del proyecto PIR en el primer lugar la adecuación y mejora de accesibilidad integral en la Plaza de Toros con un total de 150.000 euros el proyecto PIR adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas en el campo de fútbol justo Díaz con un total de 168.950 con 12 euros el proyecto PIR adecuación y mantenimiento de la piscina de verano la construcción de un nuevo vaso con un total de 360.674 con 43 euros en lo referido a la inversión en arreglos de fuentes y pozos 40.000 euros y en la inversión en lo que refiere actuaciones en el edificio del ayuntamiento por un total de 20.000 euros para el capítulo 7 no constan transferencias de capital y en el capítulo 8 y 9 no constan operaciones financieras con lo cual pasaríamos al estado de ingresos en este caso lo mismo en la tabla que resumen todas las actuaciones en el capítulo A operaciones no financieras por un total de 767.000 perdón 632.126 con 79 he dicho bien no 7.632.126 operaciones operaciones corrientes con un total de 6.218.371 con 14 las operaciones de capital harían un total de 1.337.988 con 62 euros las operaciones financieras como comentábamos no existe ninguna con lo cual el total de ingresos estaría en 7.632.126 con 79 euros en este capítulo 1 los ingresos directos comprenden el impuesto de bienes inmuebles el impuesto de actividades económicas el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a un total de 2.357.665.38 cuento esto porque creo que en el texto hay un dato erróneo en la ejecución del texto y no se ha trasladado el dato que figura en la tabla en concreto se espera recaudar en concepto de estos impuestos las siguientes cuantías 1.675.000 euros por impuesto de bienes inmuebles representando el 21,95% del presupuesto 295.000 euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica representando el 3,87% del presupuesto 190.000 euros por incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana representando el 2,49% 110.000 euros por impuestos sobre actividades empresariales representando el 1,44% del presupuesto estos ingresos en su conjunto son equiparables con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior en el capítulo 2 los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto del impuesto sobre construcciones instalaciones obras e impuestos sobre cotos de caza asciende a 200.050 euros representando un 2,63% del presupuesto en el capítulo 3 los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas precios públicos y otros ingresos ascienden a 1.113.060 con 05 euros cifra muy equiparable respecto al presupuesto municipal del año 2019 esta cifra de ingresos se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las tarifas recogidas en las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos en el capítulo 4 el total de ingresos previstos en este capítulo 4 por transferencias corrientes se prevé superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior para el ejercicio 2020 se consigna un importe de 2.573.574 con 37 euros en concreto que se espera para recaudar las siguientes cuantías 70.000 euros en cuanto a la subvención de trabajadores de la actividad denominada colaboración social representando un 0.92% del presupuesto 80.000 euros por las subvenciones de la casita de niños representando un 1,05% del presupuesto 275.424 euros por subvención de la PESCAM representando un 3,61% del presupuesto 734.622 euros por PIR representando representa el 9,63% del presupuesto es decir esto coincidiría con el 25% de nuestro gasto corriente y aunque luego haremos referencia también a ello no sé si habéis tenido ocasión de ver recientemente se ha publicado el día 17 de junio el decreto que aprueba esta iniciativa de gasto corriente que aunque sabíamos que iba a ser aprobada ya está publicada mediante el decreto 44 del año 2020 de 17 de junio en el que como digo se hace oficial la aprobación de este 25% de gasto corriente el capítulo 5 los ingresos patrimoniales proveen de rentas de inmuebles que ascienden a 49.788 con 37 euros y constituyen el 0.65 del presupuesto municipal en el capítulo 6 no constan enajenaciones por inversiones reales y en el capítulo 7 referido a las transferencias de capital del presupuesto de ingresos se ha calculado en base a las subvenciones solicitadas las que se prevén que se concedan o en su caso las concedidas por la Comunidad de Madrid y que ascenderá a un total de 1.337.988 con 62 euros y constituirá el 17,53% del presupuesto municipal entre estas subvenciones solicitadas se espera recaudar 773.924 euros para la fase 2 de reconstrucción de la tercia 140.228,60 para la subvención en cuanto a la adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas del campo de fútbol custodía 299.359,78 euros por subvención y adecuación y mantenimiento de la piscina de verano la construcción de un nuevo vaso una nueva piscina de verano 124.500 euros por la subvención en cuanto a la adecuación y mejora de la accesibilidad integral de la plaza de todos en el capítulo 8 y 9 no constan operaciones financieras por tanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 letra A del texto refundido de la ley de haciendas locales aprobados por el real decreto 2 barra 2004 de 5 de marzo y del artículo 18.1 letra A del decreto 500.1990 de 20 de abril esta alcaldía eleva al pleno de la corporación el proyecto de presupuesto general y sus bases de ejecución para el ejercicio económico 2020 cuyo importe asciende a 7.632.126 con 79 euros acompañado de esta memoria este dato también como comentamos en la comisión informativa en la impresión era erróneo en cuanto al texto aunque la tabla figuraba de manera correcta bien y dicho esto y habiendo hecho la explicación de esta memoria del proyecto pasamos al turno de intervenciones no sé si ha llegado Carmen puede que la tengas ahí pidiéndote acceso entrada Jesús pues voy a mirarlo ahora mismo parece que se le ha estropeado el ordenador entonces le he dicho que se venga para acá a mi casa perdóname es que no tenemos internet en la zona y creo que por la zona de Mari Carmen tampoco porque mi hijo tampoco tiene ah pues bueno lo mismo se viene para acá de todas maneras en el momento en que has salido volverá a pedirte que eres tú el moderador Jesús entrada ahí en la lista de participantes en su momento si el problema va a ser votar claro porque si no está pero a ver yo sugiero lo siguiente es decir como tenemos capacidad de movilidad y he entendido que Manuel ha contactado con ella y se va a trasladar si os parece en el turno de intervención le pido nominalmente cuál es la votación de Manuel y si tiene a Mari Carmen cerca pues que se incorpore a la pantalla y al monitor Mari Carmen para ejercer su derecho de voto y también manifestarlo porque bien es cierto que acabo de mirar en la pantalla Ángel y no está en la lista de participantes es decir está fuera de la conexión el problema de esto puede ser que en la medida en que ella no entre en la reunión mediante un dispositivo queda fuera de lo que es la grabación certificada telemática con lo cual yo de cara al acta pues puedo hacer una salvedad diciendo que si bien no está ahí ella se incorpora y participa a través del dispositivo en este caso de Manuel pero se quedaría fuera de la grabación es decir lo ideal sería que viniera independientemente de que esté ahí contigo Manuel o donde sea que trate de tener un dispositivo desde el que conectarse bien un ordenador o bien un móvil para que quede registrada también pero ella si está aquí conmigo en la pantalla ¿no vale? vale a efecto de que yo diga que efectivamente ella está presencialmente y por lo tanto pues participa en la reunión pero queda fuera si os fijáis en la lista de participantes no está en el momento en que ha salido o vuelve a entrar con un dispositivo o queda registrado como que está vamos no está en la grabación te entiendo ¿vale? luego lo que manda es el acta que yo redacte en cualquier caso pero lo digo porque si puede participar desde un dispositivo pues mucho mejor no sé si se gestionó desde el móvil Manuel tú sí que sabes si ella pudo hacer su descarga de programa en el móvil o lo tenía de acceso ordenador entiendo que tendrá todas las aplicaciones en el móvil también si las tuviera en el móvil es sencillo porque hacemos como dice Ángel a pesar de que estéis los dos ahí ella se da de alta en la lista de participantes la aceptamos y figuraría en tu misma pantalla aunque como bien dice Ángel constaría como que la persona en el dispositivo vuelve a estar otra vez en alta pero a efectos yo creo darle aquí con el internet le funciona su móvil bueno pues como Ángel nos está trasladando la solución que es que él va a recoger en el acta dicha situación pues lo único un poco esa peculiaridad de que no podrá quedar recogido pero como bien como ha explicado el secretario lo que sirve sería su acta pues daríamos por valido la intervención de Mari Carmen a través de tu misma pantalla a pesar de que ya no esté dada de alta en los participantes que asisten al pleno eso es y en cualquier caso Manuel en el momento en que llegue y se incorpore que por favor se haga visible a través de tu pantalla independientemente otra cosa es el tema de la distancia de seguridad pero hacerlo de manera que esté visible durante la reunión ¿vale? Vale pues perfecto trasladamos para ir avanzando el pleno mientras que Mari Carmen se incorpora al domicilio de Manuel trasladamos la posible intervención de los distintos grupos políticos y en este caso damos el paso al Partido Popular siguiendo las indicaciones anteriormente si os parece también Vale Venga perfecto pues vamos a ver en primer lugar nuestra intervención va dirigida a agradecer que por fin se haya convocado este pleno porque como bien todos sabemos pues bueno con motivo de la declaración del estado de alarma y toda la pandemia se suspendió la celebración de plenos y bueno esto también ha motivado un poquito la paralización de la vida política de Villarejo si bien nosotros consideramos que bueno teníamos los medios y podíamos haberlo celebrado antes pues bueno lo importante es que en el día de hoy los presupuestos salgan adelante por el bien al final de los vecinos de Villarejo sin embargo este grupo político en principio se va a abstener al fin de no impedir que esto salga adelante y la razón son ciertas matizaciones con las que no estamos de acuerdo bueno en primer lugar hay ciertos aspectos de este presupuesto que consideramos difíciles de cumplir lógicamente esperamos que se cumplan porque como decimos al final es el bien de Villarejo y bueno entendemos que muchos de ellos quizás si finalmente vemos que fuera necesario pues siempre podremos hacer modificaciones presupuestarias con ello nos referimos por ejemplo a la cuantía que se designa a festejos bueno ojalá podamos celebrar con normalidad si no las fiestas de septiembre que difícilmente lo vemos las de octubre o al menos con esa normalidad a la que creo que todos nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora al menos que podamos celebrar algún tipo de evento pero es una cuestión que a día de hoy vemos por ejemplo difícil así mismo por ejemplo no estamos muy de acuerdo con el tema de bajar las subvenciones hemos visto que las subvenciones han sido bajadas un 30% entonces bueno este es un aspecto en el que no estamos de todo conforme porque consideramos que quizás había ciertas partidas como por ejemplo de festejos que podían haber ido destinadas al menos parcialmente a subvenciones y más sabiendo que posiblemente no podamos celebrar estos festejos así mismo vemos también difícil de llevar adelante por un tema de plazos el PIR e igualmente hay un aspecto que nos preocupa y que sí que queríamos preguntar expresamente por ello porque creo que todos los grupos políticos nos comprometimos con los agricultores y es al tema del arreglo de caminos bueno decidimos creo entre todos que hubiera una cantidad que quedara destinada a esto por todo el deterioro que habían sufrido los caminos de nuestro municipio con razón de esas tormentas acontecidas el año pasado pero no tenemos que olvidar nunca que al final tenemos que contar con unos plazos legales tanto para la elaboración de unos pliegos para la ejecución y bueno en definitiva este aspecto que estamos de acuerdo con él queremos preguntar si hay alguna previsión al respecto y en todo caso incidir en que se le dé una especial prioridad a lo mismo ponernos en cuanto antes a trabajar sobre ello luego queríamos también hacer mención a esa partida de esos 7.500 euros que es una una cantidad económica que ha quedado ahí puesto que al Partido Popular se le asignó esta cantidad para una liberación y ninguno de los tres concejales decidió liberarse y quiso que esa cantidad quedara para el beneficio del pueblo bueno finalmente hemos decidido que consideramos procedente que esa cantidad vaya destinada al 50% para la pasión de Villarejo para que puedan ya el año que viene lógicamente adquirir pues bueno vestuario decorados etcétera y también al suelo de la casita de niños el castillo porque hemos visto que está bastante deteriorado el suelo del patio y sí que nos gustaría que se invirtiera esa cantidad que consideramos que bueno va a mejorar a dos usuarios a estos niños usuarios de esa casita de niños consideramos que quizá la mejor manera y bueno entendemos que bueno dada la prioridad también con todo esto ya lo podremos dejar para valorarlo más adelante y en su caso si fuera necesario hacer alguna modificación quizás sería una subvención directa por ejemplo para el tema de la pasión pero bueno como decimos lo que no queremos es que esa partida se use para otros para otras cuestiones cuando ya tenemos por nuestra parte decidido a qué queremos que se vaya a destinar y bueno por mi parte respecto de los presupuestos ninguna matización más Muy bien muchísimas gracias si me parece en este caso pues a la portavoz del Partido Socialista por aquello de que si acaso hubiera alguna de las respuestas o que tuviera que ver alguna de las aportaciones Perdón Ángel me digo Jesús es para comunicaros que está Sí Vale para Carmen vamos a intentar conectar con su móvil aquí a ver si puede para que coste como que está aquí en pantalla al menos yo creo que también Ángel identifica que Carmen está ahí Correcto Las mascarillas ahí por vuestra proximidad En cualquier caso vais a intentar dices que se conecte a través de un dispositivo Sí voy a ver si intento conectarle con su móvil para que coste como alta Muy bien Manuel Muchas gracias Decía en este caso que damos paso a la portavoz del Grupo Socialista Ángeles Sí gracias Bueno yo quería decir que como sabemos todos el coronavirus no solo ha traído una importantísima crisis sanitaria sino que además viene acompañada por la mayor crisis económica y financiera que hayamos conocido Al Grupo Municipal Socialista en esta ocasión se nos pidió colaboración para confeccionar estos presupuestos imagino que al igual que al resto de grupos municipales y que desde el primer momento asumimos la tarea de colaboración de miembros del resto de grupos sacar adelante los presupuestos más sociales que nunca haya tenido Villarejo Consideramos estos presupuestos como nuestros porque hemos participado activamente analizando partida a partida cuenta a cuenta estrujándolas al máximo para liberar todo el dinero posible con el que ayudar a nuestros vecinos a nuestras pymes autónomos comercios locales de restauración y en general a todo aquel que se ha visto afectado económicamente por el COVID-19 todos ellos deben saber que van a estar apoyados en todo lo posible se han creado partidas con más de 137.000 euros para ayudar a empresas más de 91 para familias además de los 40.000 con los que se da de comer mensualmente alrededor de 40 personas por tanto lógicamente votaremos a favor de los presupuestos Muy bien pues muchísimas gracias Bueno pues en este orden de alguna forma de intervención Partido Popular y Partido Socialista voy en este caso a hacer mi intervención aclarando algunos de los aspectos que la portavoz del grupo del Partido Popular traslada en fin mire en el caso de la paralización de la vida política le pongo un claro ejemplo le decía que el decreto del PIRG está aprobado el día 17 de junio con lo cual la situación entiendo que no es un retraso de alguna manera obligado por el grupo político que gestiona la Comunidad de Madrid sino derivado de que en todas estas meses anteriores han tenido que de alguna forma trasladar todo su esfuerzo más que hacer una norma que tiene que ver con una aportación económica muy importante para todos los municipios pero que efectivamente han centrado sus esfuerzos en intentar parar esta pandemia nosotros no hemos observado ninguna paralización en la vida política le tengo que decir que hemos venido todos y cada uno de los días que hemos entrado en esta situación de crisis todos de lunes a domingo hemos estado todos los miembros del grupo Ciudadanos participando en la vida política de este municipio tomando decisiones en cada uno de los momentos que entendíamos que eran las necesarias para poder facilitar la vida a todos nuestros vecinos y cuando digo todos los días lo digo incluso en esos días donde era muy difícil porque a veces uno cuando empezaba a primera hora de la mañana y no le digo con labores de despacho digo con labores de calle era muy difícil ponerse una mascarilla unos guantes y un mono y salir a hacer desinfecciones en las calles porque entre otras cuestiones también estaba en juego la vida de todas las personas y la salud de todas las personas que participábamos de forma activa en la vida política de este municipio de los que hemos salido todos y cada uno de los días en estos tres meses con lo cual paralización será la que usted interpreta nosotros creemos que hemos tenido una actividad plena durante todo este tiempo con una salvedad con una dificultad como nunca antes se había dado con lo cual como le digo la paralización es una cosa voluntaria nosotros no hemos querido que la vida política fuera más lenta sino todo lo contrario nos hemos visto obligados no nosotros sino la propia administración central a buscar estrategias que tampoco estaban ensayadas que tampoco estaban entrenadas porque esto es la primera vez en la historia del mundo que ocurre con esta dureza con esta envergadura en esa misma línea le quiero decir que la actualización de esta normalidad que usted dice de vida política se ha dado una vez que nuestro ayuntamiento ha podido tener los recursos técnicos que garantizaban que la realización de estos plenos como estábamos comentando y anteriormente nos decía nuestro secretario se daba fe que las personas que estamos interviniendo somos quienes decimos ser y estamos habilitados para tomar las decisiones y para eso hacía falta tener una herramienta informática de la que no disponíamos necesitábamos un curso de formación para poder saber cómo funcionaba y efectivamente con todas esas dificultades yo no sé si usted ha tenido ocasión de ver plenos celebrados mediante videoconferencia de otros municipios pero con todas las dificultades del mundo que han tenido con todas las dificultades del mundo yo creo que nosotros estamos afrontando este pleno con dificultades y con garantías que es de lo que se trataba el pleno lo podíamos haber hecho en cualquier momento pero sin las garantías de que las decisiones y los acuerdos tomados efectivamente fueran como digo ciertas dice usted abstención por el beneficio de los vecinos pues mire esa es la opinión del Partido Popular yo creo que el beneficio de los vecinos está en la participación de forma activa en el apoyo de unos presupuestos pero luego le voy a narrar algún aspecto más difícil es de cumplir evidentemente la previsión ya nos hubiera gustado en este caso el poder haber trasladado estos presupuestos en enero pero al final el día a día como he dicho de los acontecimientos nos ha hecho no poder dedicar el esfuerzo necesario al principio de año para sacar los presupuestos y poder trasladarlos al día de hoy en el mes de junio pero con como digo todavía seis meses de esperanza para poder hacer muchísimas cosas previstas en este presupuesto bajada partidas de festejos no sé si conoce usted que se ha celebrado hoy concretamente en la Comunidad de Madrid un consejo en este caso de gobierno precedido por la presidenta de su comité ejecutivo Isabel Díaz Ayuso hoy día 19 de junio viene a hablar de las posibilidades de hacer un montón de actividades en el periodo que va del 21 al 5 de julio y en una segunda apartado a partir del 6 de julio había dos opciones recoger partida de festejos o no recogerla nosotros hemos estado con la prudencia y de hecho no hemos dicho ni que vayamos a hacer fiestas ni que no la vayamos a hacer por una sencilla razón porque lo que estábamos esperando es que el gobierno de la Comunidad de Madrid después de que el domingo finaliza el estado de alarma tomara las decisiones necesarias para saber qué es lo que se nos permite y qué es lo que no se nos permite ha habido municipios que anteriormente a esta decisión ellos han decidido libremente no hacer algún tipo de actividades y en nuestro entender debíamos esperarnos a que finalizara el estado de alarma a que la Comunidad de Madrid normalizara qué se hace a partir del día 21 de junio y hoy aquí tiene usted el documento que hace referencia a que ha habido un consejo extraordinario y que ha normalizado qué es lo que se puede hacer a partir del día 21 de junio con lo cual esta va a ser la base en la planificación en la que les vamos a invitar a ustedes también a tomar las decisiones conjuntamente porque forman parte como no puede ser de otra manera de la corporación municipal a que decidan si consideran que debe haber festejos o no pero con una referencia de en caso de que los haya cómo tienen que ser entonces tendremos una base para poder opinar si efectivamente tienen que ser o no tienen que ser porque aquí está recogido lo que se puede y lo que no se va a poder hacer si las pudiéramos hacer y no hubiéramos recogido una partida presupuestaria dada la dificultad que usted llama de la vida política pues fíjese si no tenemos partida presupuestaria para hacer las fiestas pues en caso de querer hacerlas en caso de que el lunes el martes o el miércoles de esta semana próxima con una evidencia que es la normativa que nos saca la CUNE de Madrid se pudieran hacer no tendríamos crédito presupuestario tendríamos que hacer prácticamente antes de inaugurar los presupuestos una modificación de crédito presupuestario mire el hecho de que haya y bien conoce usted una partida en unos presupuestos no significa que se tengan que dedicar en el caso de que no haya fiestas esa partida presupuestaria podemos decidir toda la corporación a qué la vamos a dedicar pero es mucho mejor ese camino disponer y luego una vez si no se pueden hacer las actividades decidir qué se va a poder hacer con ese dinero que no consignar esa partida presupuestaria y que luego como dice la CUNE de Madrid se pueden hacer muchas cosas y no tener dinero para poder hacerlas ¿Bajada de las subvenciones al 30%? Mire, es una cuestión de proporción de proporcionalidad si conoce las bases de participación en este caso de las subvenciones lógicamente todas las asociaciones culturales todas las entidades deportivas culturales y también otras como pueden ser las educativas o la de deportistas individuales se basa la subvención en la justificación de una serie de gastos y de una serie de participaciones en actividades públicas si hemos estado todos tres meses en nuestra casa encerrados y efectivamente estas actividades no se han dado ¿qué sentido tiene dar una partida económica más elevada si realmente no se va a poder justificar porque no se han podido hacer durante ese periodo ningún tipo de actividad? Con lo cual la cuantía está directamente proporcionada a la posibilidad de justificar acciones y actividades públicas por parte de estas entidades culturales y deportivas Dice el arreglo de caminos pues efectivamente tiene toda la razón en cuanto a que en los caminos han sufrido la dana en la que también nuestro grupo político estuvo presente durante esa tarde noche intentando sullar a los vecinos y prueba de esa dana es que efectivamente los caminos la zona de vaguadas fue muy afectada y si le voy a poner un poco en situación de recuerdo porque creo que no recuerda mantuvimos una reunión los tres grupos políticos con los representantes de los agricultores en los que en el acuerdo el acuerdo fue destinar en el presupuesto del 2019 una partida de 40.000 euros con el objetivo de poder reparar antes de que finalizara el 2019 todos esos caminos afectados pero la reunión lo que llevó es al acuerdo nunca hubo una modificación de crédito presupuestario para poder hacer esa actuación y entre otras cosas porque empezó a llover en el mes de noviembre de una forma muy abundante de hecho comenzaron algunas de las actuaciones de reparación de algunos de los caminos y tuvieron que ser paralizadas porque no tenía ningún sentido invertir dinero mientras que los caminos están llenos de agua y llenos de barro y le digo una cosa fíjese me dice usted que está preocupada por los arreglos del camino pues en el presupuesto del mes de diciembre que presentó Ciudadanos para su aprobación si procedía habíamos destinado 70.000 no 40.000 y le recuerdo que ustedes votaron en contra con lo cual me dice usted que le preocupan los caminos pues entonces destinamos 70.000 30.000 euros más que ahora y usted y sus compañeros votaron en contra plazas de plazos del PIB miren nosotros no podemos ir por nuestra cuenta por periodos distintos a lo que la propia administración nos traslada en cuanto a la administración local los plazos para presentar los proyectos y también los plazos en los que nuestros técnicos y los técnicos de la propia administración ejecutan su trabajo en este caso los plazos del PIB estamos siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones que las personas que están en los distintos departamentos al igual que la directora general de la administración local nos traslada cuál es el procedimiento a seguir y estamos haciendo esto pero piense como les digo el traer hoy día 19 de junio unos presupuestos aquí está motivado porque hemos tenido tres meses de pandemia anteriormente y no era viable poder hacerlo y efectivamente aunque hubiéramos trasladado toda la documentación necesaria como dice usted es decir que el presupuesto hubiera estado aprobado hace tres meses la administración bien conoce usted que todos los plazos han sido paralizados todos los plazos de la administración central de la administración autonómica y de la administración local con lo cual tampoco tendría mucho sentido yo creo que es buscar justificaciones de por qué no aprueban los presupuestos pero mire si todos somos conocedores de la situación y le ponemos todas las ganas del mundo podríamos llegar a que se aprobaran las partidas presupuestarias por parte de la Comunidad de Madrid y que pudiéramos comenzar estas actuaciones incluso aunque esto se aprobaran el día de hoy quiero decir los presupuestos se aprobaran el día de hoy 19 de junio he apuntado aquí cuestiones que tienen que ver como dice de plazos en la ejecución de caminos que se me olvidaba decirle anteriormente el ayuntamiento viene siendo habitual destinar una cuantía económica a la asociación de agricultores para que sean ellos los gestores de las contrataciones a las diversas empresas que les van a hacer el arreglo de los caminos como ha sido siempre es decir que el ayuntamiento esa concretamente la actuación de los caminos no ha hecho un pago una factura de manera directa en cuanto a que el proyecto lo ha tenido que diseñar y ejecutar el propio ayuntamiento sino que ha sido la asociación de agricultores las que se han quedado con la responsabilidad de ejecutar los plazos y todo lo que tiene que ver con la contratación de las empresas a las que les destinan esos trabajos y por último en cuanto dice usted la partida de los 7.500 euros asignada a las liberaciones ¿no? le voy a hacer un poco de memoria también es cierto que en ese pleno celebrado en el mes de noviembre en el que se aprobaron por fin las dedicaciones y las retribuciones a los miembros del gobierno también única vez en la historia que esto ocurre o que yo tenga conocimiento no sé si ha habido algún momento donde las retribuciones no han sido aprobadas pasadas cinco meses del ejercicio digamos de la gestión pública política como le digo 7.500 euros que ustedes no aceptaron pero le recuerdo que en la comisión informativa en este caso perdón en la comisión en las reuniones que tuvimos con los dos grupos políticos y en la comisión informativa en la que pude hacer la exposición de la cuantía de 20.000 euros hasta un máximo de cuatro personas dedicadas parcialmente esa era la propuesta que Ciudadanos hizo después de rebajarse el sueldo todo el equipo de gobierno 2.000 euros respecto al equipo de gobierno anterior destinamos 20.000 euros para que las personas que estaban en la oposición al menos tuvieran una cuantía sin ser más el gasto que generaríamos al pueblo en cuestión de gestión política con el mismo gasto del equipo de gobierno anterior dejamos 20.000 euros para los grupos de oposición ustedes dejaron cero euros para los grupos de oposición cuando tomaron esas decisiones ahora ya hace cinco años dejamos 7.500 porque fue la propuesta que en esa comisión informativa se debatió conforme a que usted manifestó que no quería dos dedicaciones que solamente de su grupo político se iba a dedicar una persona y en el caso de los compañeros del grupo socialista manifestaron en este caso su portavoz que se iban a liberar dos personas y esa fue la proporcionalidad acordada respecto a que al pleno iba a haber una propuesta basada en la representatividad política en esa comisión basada en el número de concejales que los diferentes grupos políticos tenían a usted le interesaban 10.000 euros no 7.500 no mienta usted ese día quería 10.000 euros para usted y 10.000 para los dos compañeros del PSOE y la propuesta que le hicimos fue que eso no era proporcional porque si usted era sola por 10.000 los dos compañeros tendrían 5.000 y 5.000 entonces la propuesta que se hizo fue la siguiente 12.500 euros para los dos compañeros del PSOE y 7.500 para usted si usted divide 12.500 euros cada uno de los compañeros del PSOE que tienen dedicaciones parciales están percibiendo 6.225 y usted 7.500 es decir más que cada uno de ellos de forma individualizada ¿qué ocurre? que lógicamente no le apetece votar a favor de las dedicaciones y las liberaciones y usted vota en contra en esos presupuestos perdón en esa gestión en el mes de noviembre y una vez que ha votado en contra manifiesta que el Partido Popular quiere prescindir de esa cuantía de 7.500 euros y la quiere dedicar a otras cuestiones y yo ya le he advertido en varios plenos que esto no es una decisión suya ni de su grupo político la propuesta que se llevó al pleno fue una propuesta de votación y lo que se acordó en este caso en el pleno por mayoría fueron que 10 votos la propuesta salía adelante y 3 votos salía en contra le corresponde al pleno a qué va a dedicar los 7.500 euros porque la otra opción que yo le di es usted lo puede donar a quien quiera pero primero lo tiene que hacer suyo usted percibe 7.500 euros y luego los dona a quien considere no vale no querer percibirlos y decir que usted los ha donado perdone usted no va a donar nada ni ningún grupo político va a donar nada que no esté acordado en la sesión plenaria esos 7.500 euros que usted propone tendrá que acordar la corporación municipal a qué lo dedica no el Partido Popular para que tenga usted ya por tercera o cuarta vez la aclaración al respecto de cómo se hace la gestión me parece genial el hecho de que haya una aportación a estas dos asociaciones a la pasión e incluso pues para que esa cantidad de dinero pudiera ir a lo que fuera alguna reforma algún aspecto concreto pero será una cuestión decidida en el pleno de este ayuntamiento y por otro lado ya que sí me voy a terminar con todo esto en cuanto a la intervención y en respuesta a lo que usted me decía de las subvenciones directas me alegra ya saber que han entendido el mensaje de las subvenciones directas o de las subvenciones en líneas generales directas o por concurrencia competitiva porque efectivamente es la única vía y esto no es que yo lo diga sino que ha sido dicho por activa y por pasiva por nuestro secretario respecto a cuáles eran las iniciativas que podíamos llevar a cabo para ayudar a las familias y a las empresas o a cualquier colectivo mediante subvención directa no mediante exenciones o bonificaciones que no conllevan porque la norma no nos permite hacer exenciones de tasas o de impuestos porque efectivamente no estamos autorizados ningún ayuntamiento está autorizado por ninguna ley estatal autonómica para poder tomar esas decisiones de exenciones o bonificaciones hemos hecho sesiones de trabajo nos lo ha aclarado a todos los grupos políticos estas interpretaciones por lo cual le digo que me alegro mucho que ella utilice el término de subvención y en este mismo orden de cosas yo no le voy a decir nada más que es la decisión del grupo político si ustedes no apoyan firmemente un presupuesto que se ascienden pues mire están en su derecho a hacerlo me hubiera gustado contar con el apoyo del Partido Popular y lo mismo que le voy a decir a usted es parte del contenido que le quiero trasladar a la compañera portavoz del Partido Socialista y para no decirlo dos veces si me permite ya voy a trasladarle mi respuesta a la compañera portavoz del Partido Socialista en primer lugar les quiero trasladar el agradecimiento de todo nuestro equipo político por sumarse a este reto al reto de aprobar los presupuestos para el año 2020 en un año como bien ha manifestado usted excepcional en cuanto a la dureza que seguimos teniendo y que esto ha significado para empresas y familias una situación ya no solamente de crisis sanitaria sino como bien ha recogido de crisis económica y financiera con lo cual lo ha dicho usted en este caso que son los presupuestos más sociales y efectivamente así lo es así lo son quiero aclarar que Ciudadanos ha pedido la colaboración en una mesa de trabajo a los dos grupos políticos y de hecho participaron en algunas de las sesiones iniciales algunos de sus integrantes lo que ocurre es que ya no continuaron en esas sesiones de trabajo pero en el inicio sí que mediante videoconferencia también hubo algún día en lo que algunos de los miembros del equipo del Partido Popular estuvieron presentes viendo un poco cómo se iba a gestionar todo esto luego otra cosa es que no hayan querido seguir por lo que significaba no apoyar la elaboración de los presupuestos pero le digo que la invitación se le hizo a los dos grupos políticos y quiero hacer un pequeño matiz que entiendo que es una cuestión de matiz y que usted ha querido decir otra cosa con la expresión o al menos lo que yo le he entendido dice en este caso que quiere considerar que estos presupuestos además de ser los más sociales que le digo que efectivamente así los son los consideran como suyos no sé si decía son como suyos en cuanto al Partido Socialista con el concepto de exclusividad o de participación yo mientras que usted intervenía he anotado aquí que efectivamente son los presupuestos más sociales de la historia de Villarejo Salvanés y que efectivamente dice considerar los presupuestos nuestros esos presupuestos que hemos empezado a trabajar ha sido una propuesta encima de la mesa a título de borrador iniciada por el grupo político Ciudadanos y que efectivamente los presupuestos que hemos trasladado de base en este caso hemos podido trabajar conjuntamente el partido socialista y Ciudadanos con hacer unos presupuestos consensuados por los dos grupos políticos se ha trabajado creo que muy bien como digo les tengo que trasladar el agradecimiento de nuestro grupo a ese trabajo intenso con todas las dificultades de horarios haciéndolo compatible con personas que tienen que trabajar en su trabajo porque no tienen dedicación plena al ayuntamiento ni parcial haciéndolo como digo haciéndolo compatible en una situación de crisis de distancia de medidas que muchos de los días tenemos que hacer también conexiones como estamos en el día de hoy alejados telefónicas por mail para poder ir avanzando y llegar a tiempo y que hoy tuviéramos los presupuestos encima de la mesa así que como les digo le agradezco tremendamente que se hayan sumado apoyar en este caso estos presupuestos que como bien dices son los más sociales porque no podía ser de ninguna otra manera y ese ha sido creo el criterio de muchas administraciones de muchos responsables políticos que están al frente de distintas administraciones ya sean estatales autonómicas o locales en distintamente cuál sea el color político a la que participan tocaba en el año 2020 tener unos presupuestos lo más sociales del mundo porque es ahora cuando todos tenemos que estar arrimando el hombro por sacar del país sacar a la comunidad sacar a nuestro pueblo de esta situación tan difícil así que nada como digo muchísimas gracias por su apoyo y no sé si quieren hacer una segunda intervención entiendo que sí que pudiéramos de alguna manera participar en algún aspecto en alusiones ¿no? Disculpenme un segundo que voy a intentar creo que me ha llegado el mensaje de dar de alta a Carmen pero no la veo aquí en la lista ah sí, perdón aquí está ya he dado a la admisión a Carmen ya tiene que figurar que está admitida en la sesión perfecto y bueno pues como es que tenía Silvia disculpame tenía justo la pantalla del mensaje delante del monitor donde apareces tú creo que quieres hacer alguna réplica en este sentido a la intervención planteada adelante Silvia bueno vamos a ver yo en primer lugar creo que he empezado mi intervención bueno de una manera bastante cordial y bueno diciendo ciertos aspectos que no me parecían bien pero que entendían que luego se podían modificar pero es que usted cada vez que hablo yo aprovecha para darle la vuelta a todo lo que yo digo y ponerse usted medallas cada vez que hablo yo su réplica a mis intervenciones es esto qué malo es el partido popular cierto resquemor ¿no? tú ahí y qué buenos ciudadanos que oye sus cosas por supuesto que hacen bien pero nosotros como oposición no podemos estar de acuerdo con todas las que hacen lo que no me parece bien en ningún caso es que bueno se digan ciertas cosas que no son del todo ciertas o se interpreten de una manera para perjudicar a este partido político hemos empezado hemos empezado diciendo que la partida que la vida que la vida política perdón estaba paralizada y esto ha sido así en todos los municipios como es lógico cosa que en ningún momento le hemos achacado a usted lo único que bueno a usted a ustedes mejor dicho y cosa que sí que hemos dicho es que nos hubiera gustado celebrar algún pleno antes porque efectivamente en otros municipios del mismo número de habitantes que nosotros y por lo tanto entendemos que muy posiblemente estamos equiparados en medios habían celebrado plenos antes de este mes que ha sido mucho tiempo el que hemos estado paralizados en ese sentido en cuanto a la toma de decisiones vamos a llamarlo así en conjunto y en cuanto lógicamente a esa participación más activa vamos a decirlo así que las decisiones tomamos los grupos políticos que estamos en oposición y a poder hacer esa labor también como oposición que tenemos de fiscalizar esa acción de gobierno no he dicho nada más que esto en cuanto a la partida de festejos no sé ahí creo que igual no yo no me he explicado bien podría ser yo no he dicho ningún momento de quitarla sino que bueno que consideramos que no sabemos si se van a poder hacer o no y quizás es un poco es un poco alta pero es que precisamente lo que usted ha dicho luego de que se puede modificar ha sido uno de los aspectos que había dicho yo previamente bueno estamos de acuerdo en que luego todos los grupos políticos pues podremos hablar podemos si algo se queda corto o si algo vemos que no vamos a poder aprovechar pues lógicamente modificaremos los presupuestos y adaptaremos sobre la marcha a las necesidades que tenga el municipio eso ha sido lo que yo he dicho pero usted parece que ha dicho que yo no lo he dicho o bueno no sé muy bien porque lo dice como si fuera algo contra mí cuando ha sido precisamente las palabras que yo he dicho y hay un aspecto también que quiero aclarar y es el tema de los caminos hace mención expresa que votamos en contra no votamos en contra de los 70.000 euros de los caminos que ha dicho usted votamos en contra de los presupuestos por otros muchos aspectos pero en ningún caso por el tema de los caminos es que es un tema que ni tan siquiera se menciona y si no se mencionó es porque no estábamos en contra porque si estuviéramos en contra lo hubiéramos dicho ¿vale? eso quiero que sea un aspecto que quede claro este grupo político como creo que los demás mostramos un como mostramos un compromiso activo activo con con todo lo que había pasado como usted bien me dice con el DANA y con todo ese arreglo de caminos y ahí sí que fuimos todos otra cuestión que dice usted es que invita a todos los grupos políticos si nosotros vamos o no vamos bueno este tema yo creo que ya me voy a venir me van a perdonar que sea así pero me voy a venir ya con un cartel aquí al pleno diciéndoles que yo trabajo por las mañanas y que si citan reuniones por las mañanas yo no puedo asistir y si dolo tampoco y Paco en la medida de lo posible va absolutamente a todo lo que puede lógicamente es una persona sola frente a ustedes que son cinco frente al PSOE que son cinco y que se pueden organizar de una mejor manera lo primero porque varias de estas personas están liberadas y bueno su trabajo vamos a llamarlo así es esto cuando no vamos a algo no es porque no queramos y deje usted de decir que vamos que no vamos y si quiere que vayamos como le digo siempre pregúntenos efectivamente el concejal del partido popular Javier o Paco estuvo en varias de esas reuniones y colaboró en lo que pudo y en lo que consideró y bueno ahora voy a aprovechar yo también para tirarme flores pero es una persona que ha estado al frente muchos años de esa concejalía de la concejalía de todo lo relacionado con el tema de hacienda de todo el tema de presupuestos y es una persona que sabe muchísimo de ello y estoy segura sin haber estado en esas reuniones que conforme a su leal saber y entender les expuso todo lo que él consideraba que era bueno para el municipio y si luego hubo alguna reunión a la que no fue ya le digo yo que no fue porque no quisiéramos ir sino que fue porque no podíamos ir ¿vale? eso quiero que quede claro luego habla del tema de las retribuciones que si no las aprobamos en cinco meses no las aprobamos en cinco meses pero igual que usted dice que si no no nos acordamos a lo mejor ustedes tampoco se acuerdan que a pesar de no aprobarlas en cinco meses sí cobraron esos cinco meses porque las aprobaron con efectos retroactivos eso se lo quiero recordar por si acaso se les ha olvidado a ustedes que a veces parece que que se les olvida igualmente les quiero recordar que este acuerdo que finalmente se aprobó de las liberaciones fue un acuerdo que ustedes consensuaron finalmente con el partido socialista dejando en una situación no igualitaria al partido popular ¿y por qué digo al partido popular? porque el partido popular nunca pidió 10.000 euros lo que sí que pidió es que si había una liberación fuera una liberación por portavoz igual que se venía haciendo en años anteriores igual que se venía haciendo en otras legislaturas mejor dicho porque en otras legislaturas el PLOC tenía un solo concejal y estaba liberado no hablo del anterior que ya sé que me va a volver usted a repetir la anterior sino hace dos legislaturas por ejemplo y el PSOE con más número de concejales tenía también una liberación y esto se venía haciendo así tradicionalmente y fue lo único que se dijo bueno señor alcalde yo le he dicho en muchas ocasiones que afortunadamente yo tengo mi trabajo un trabajo que me gusta y que me gano la vida con él y por supuesto a la política le dedico el tiempo que puedo dentro de de mi disposición pero yo no me he metido en política señor alcalde por tener un puesto de trabajo porque ya lo tenía ni por tener un sueldo porque ya lo tenía eso ni porque me hiciera falta el dinero afortunadamente no me hace falta y hay algo que parece que también le causa cierto resquemol y es que el Partido Popular renunció a que uno a que uno de sus concejales fuera liberado parcialmente por 7.500 euros actividad que yo si por ejemplo posiblemente hubiera podido compatibilizar pero no quise y renunció a favor meramente del municipio y lo único que se les pidió es que ya que esa asignación iba para el Partido Popular inicialmente para un concejal del Partido Popular liberado se le diera la oportunidad que devuelvo a repetir que no es malo que se le diera la oportunidad de decir a qué quería ir oiga no me parece mal que esto se apruebe en pleno que ustedes manifiesten incluso que nos den ideas pero me parece lo correcto que ya que es una cantidad que inicialmente iba para nosotros se nos permita al menos al menos participar vamos a decirlo de esta manera más activa diciendo vemos necesidad aquí que esto se aplique aquí vale simplemente esto porque bueno en fin no sé es una cuestión que consideramos que no tiene nada de malo pero parece que lo que usted no quiere es que si nosotros decimos a qué se vaya destinado me da a mí la sensación ojo de que lo que usted piensa con esto es que entonces nosotros nos vamos a llevar el mérito porque hemos renunciado a cobrar una cantidad de dinero y hemos pedido que se aplique algo pero oiga háganlo ustedes también porque hay muchos alcaldes y muchos concejales que durante el estado de alarma con el COVID-19 han renunciado a su sueldo o a parte de su sueldo para destinarlo a fines sociales a compra de material para hacer frente al COVID-19 oiga yo les invito también a que lo hagan oiga a lo mejor no de todo el año pero ahí se lo pongo las cartas sobre la mesa pueden hacerlo por ejemplo de un mes o de dos meses o del tiempo que estimen este partido creo que esa decisión la tomó íntegramente por el beneficio del pueblo porque como le decía al final estamos trabajando aquí organizándonos como podemos para sacar esto adelante para el beneficio de Villarejo y para dar todo lo que podemos de nosotros para los vecinos por y para los vecinos simplemente eso y al final son 7.500 euros que si quedan ahí y se pueden aprovechar para algo bueno del pueblo pues vemos a bien que esto se haga simplemente eso muchas gracias pues le agradezco esa intervención y un poco algún matiz si me permite que le tengo que hacer ya me extrañaba a mí que no fuera a decir usted lo que otros dirigentes de otros municipios del Partido Popular han hecho mire yo no voy a tener que enjuiciar si eso está bien o está mal cada uno sabe cuáles son los ingresos que puede tener en casa y cada uno sabe cuál puede ser el valor al trabajo realizado en nuestro caso y en el mío en particular que yo creo que usted no lo conoce porque hace referencia a cuál es su fuente de ingresos etcétera etcétera yo tengo que decirle que afortunadamente yo soy funcionario de carrera y que en este sentido en este sentido también tengo garantizado una estabilidad vamos a decir económica derivada de mi puesto de trabajo con lo cual entenderá que no es que yo tenga un especial interés en percibir una cuantía que pueda cobrar un alcalde y concretamente de este municipio porque le invito a que usted vea mis nóminas de no le voy a decir de los últimos ocho años desde que llevo en docencia desde el año 94 y usted compare lo que a mí me paga en este caso la consejería de educación y lo que percibo por ser alcalde de un municipio y verá que entre otras cuestiones puede ver que no hay un claro interés económico porque ahora gano menos dinero como alcalde que he ganado como profesor de la comunidad de Madrid eso en primer lugar y mire yo no tengo otra actividad económica como sí que tienen otros alcaldes que además de ejercer su labor de alcaldía durante el tiempo que consideran oportuno tienen otras fuentes de ingreso al igual que cualquier otra persona si yo no tengo ingresos en casa difícilmente podré tener capacidad como cualquier persona para afrontar el día de día con lo cual yo le digo cumplo mi trabajo vengo todos los días incluidos a dos y domingos a este ayuntamiento no por nada porque creo que los vecinos necesitan tener el apoyo de todas las iniciativas posibles y de toda la corporación municipal para que esta situación tan dificultosa les perjudique cuanto menos ese es el motivo como les digo que me ha llevado al igual que al equipo que ha trabajado y compañeros tanto suyos como del grupo socialista con el objetivo de aportar en las medidas de sus posibilidades el tiempo que hayan dedicado si yo esto no estoy diciendo que usted no viene y me dice que es que no viene porque no puede venir mire es que yo le digo la negativa recuerda el día que quisimos hacer un vídeo conjuntamente con distintos integrantes de la corporación le enviamos un whatsapp para decirle te enviamos el texto para poder decir que usted no respondió que no tenía ni tiempo ni le apetecía participar en esa grabación no hacía falta desplazarse simplemente era cuestión como hicieron otros compañeros desde